En 1889, al mismo tiempo que viaja a Lucerna para emprender la construcción del transbordador del monte Pilatus, que acabará constituyendo su fracaso suizo, Torres Quevedo centra su atención en la mecanización del cálculo. En París, inicia la redacción de un marco teórico sistemático para las nuevas máquinas algébricas que tiene intención de construir en Francia. En síntesis, concibe la solución de un problema matemático mediante un aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno físico-análogo o analógico, cuya ley esté expresada en la fórmula matemática que se quiere resolver.